¡Ay! ¡Ay! ¡Por fin! Que llevo todo el año recogiendo sorpresas. Mi maleta para mis amiguitos de esta casa. Creo que estoy agotado. Vamos a ver si es tarde en casa hoy. A ver... ¡Haz de la casa! ¡Haz de la vacosa! ¡Muy bien! ¡Demán, que no me... ¡Que no me oye! ¡Una, dos y tres! ¡Aquí no me oye! ¡Pon, pon! ¡Aquí no me oye! ¡Gracias! ¡En esta maleta, este año os traigo muchas sorpresas navideñas para vosotros. ¿Queréis que empiece? ¡Sí! ¡Pues vamos allá! ¡Es lo que os voy a enseñar! ¿Qué será? No lo sé. Me parece que va a ser que nos lo dirán los niños de tres añitos. Así que, venga, que suban. Para la actuación, ¡Argolito de Navidad! ¡Argolito de Navidad! ¡Tenemos un argo y lo vamos a tomar! ¡Navidad, Navidad, ya llegó el Navidad! ¡Las bolitas de colores de la santa música! ¡Navidad, Navidad, ya llegó el Navidad! ¡Dejamos un argo lindo y lo vamos a perder! ¡Navidad, Navidad, ya llegó el Navidad! ¡Una, tres, un asalto, una de que pueda brillar! ¡Navidad, Navidad, ya llegó el Navidad! ¡Tenemos un argo lindo y lo vamos a dormir! ¡Navidad, Navidad, ya llegó el Navidad! ¡Ni en las dos, un asalto, una de que pueda brillar! ¡Navidad, Navidad, ya llegó el Navidad! ¡Tenemos un argo lindo y lo vamos a dormir! ¡Navidad, Navidad, ya llegó el Navidad! ¡Las bolitas de sentidas, ya vamos a terminar! ¡Navidad, Navidad, ya llegó el Navidad! ¡Navidad, Navidad, ya llegó el Navidad! ¡Ni en las dos, un asalto, una de que pueda brillar! ¡Navidad, Navidad, ya llegó el Navidad! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!